Guachos para Aldo, para el Pelucas, para el Mudo, para el Néstor, para la vieja, para el Cachetes, para Morena, para Freddy, para Freddy Flores, a Morena de Corazón, Tofuila Miguel Martínez Vamos a complacer a mi niño Los Ducos Para toda la estación Los Ducos Vamos a bailar Flexionía, viviendo el movimiento sombrero Venga, es el cordial, el vaso El borrachón Vamos a bailar El borrachón Vamos a bailar Fíjate así Ábreme la puerta Porque vengo borrachón Mi niño es vestido No abres mi cielo Todos los ángeles en el horredor Tiradito por el sol Tengo un montón Tengo almohada Tengo almohada, mi amor Arburiosa Si me la curó Siempre con el hímero del más sabroso Y la fuerza de tal San Pedro, Chihuahua Tengo el hímero del Tobi Willy, la negro, Calima, Giovanni Siempre Miguel Martínez Ay que ando borrachón Tengo presión, vienen fuera a pantalla Tengo almohada Tengo almohada Tengo almohada El más sabroso El más sabroso Vamos a bailar Escucha Ahora que sueles Venga la cumbia Sabe Miguel Martínez Es oso rollo Cumbia Sabroso Sabroso Sabe la cumbia Cumbia El más sabroso Piquecita, Guadalupe Venquencita, de Peña Solo despedimos a su bisbente Que nos pongan de cualquier lugar Palenmo, Pinto Soler Abre mi puerta Digas el amor Son guapos de la dieciséis Niños de madre Pago Se furra la furia De seres Dánatres Tiradito por el sol Niños, pobres, pibos, Pokémon La venquencita, Guadalupe Nos da su bendición Claimo apoyando al Mi amor, mañana va a estar buriosas, el delacuro, porque yo mañana sigo con mi mismo, son, 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 son. Venga para el chef, y sus voz a erica, apoyado a Miguel, son, 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 al que ando aborrachón. Mueve la cadera aquí, mueve la cadera aquí, mueve la cadera aquí. Mueve la cadera aquí, el más sabroso. En Acapulco, el no ser oficial de Miguel, valentón y el Huizcas, valentón y Semiraví, el Manny y Manny. DTX y Sistras, muy pronto estarás con nosotros, 26 de octubre, lo que es 19, Miguel Martínez, el otro rollo. Música 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 Música